... Seguimos aquí en el Braserillo, estamos ya en la última parte del programa y vamos a tratar dos temas que hacen relación a nuestra región, concretamente a la provincia de Toledo en cierta medida, porque es lo más reciente que tenemos en cuanto a la información. Por un lado, el anuncio de la posible casi segura, por lo menos así se ha dicho, construcción de un parque temático en el término municipal de Toledo Capital, a las afueras, cerca de la localidad de Polán o de Guadamur, concretamente, y un parque temático que supondría una inversión de 190 millones de euros entre 2019 y 2021, con la creación de 4.000 puestos de trabajo. Parque temático basado en la historia de las civilizaciones por una empresa francesa, eso por un lado. Y por otro lado, ya se ha anunciado la reanudación de las obras del Hospital de Toledo, con un coste superior a 350 millones de euros en lo que queda por terminar esta obra. Cuando quieras, Antonio, te doy la palabra. Bueno, hombre, a mí el Hospital de Toledo lo veo ahí, por lo menos físicamente, el esqueleto, como vemos en las imágenes ahora mismo, y hoy mismo se ha producido, a parecer, la aprobación de la licencia municipal, con lo cual lo veo más tangible que el otro proyecto. Yo aspiro a que se termine con la serie de proyectos frustrados que ha habido en esta ciudad. Es decir, no me cae duda que efectivamente hace una semana esta empresa francesa, Puy de Fou, que es como se llama, dio una rueda de prensa a su presidente, la que anunció este proyecto. También es cierto que hubo otros proyectos semejantes en la ciudad, como la ciudad de los bosques, si acuerdas, sin ir más lejos, bueno, en Ciudad Real hubo el Parque Don Quijote. Es decir, de proyectos que se presentaron. Yo estuve en la presentación de esos proyectos, con la gente que teóricamente lo iba a impulsar. Espero que esta vez no sea un proyecto frustrado, sino que realmente se vea a cabo, porque, como bien has dicho, supone una inversión importante. De momento no hay coincidencia en las cifras, pero bueno, no está mal la cosa. Entonces, pero bueno, es como todas las cosas. Cuando ocurren muchas veces cuestiones semejantes y no se ha llegado a concretar, pues la gente tiene como cierto recelo. Bueno, ojalá sea cierto. Esta vez existe, digamos, una realidad en el sentido de que ha habido contactos entre la Junta de Comunidades y la empresa, el propio presidente y la consejera de Empleo estuvieron allí, en el parque temático que tienen en Francia. Y bueno, pues esperemos que sea realidad, pero sí que es cierto que hay otros antecedentes que de entrada tratan de ser un poco desconfiados. Y sobre el hospital, pues hombre, que ya va siendo hora. Que ya va siendo hora. Es lo más necesario para empezar. O sea, no hay color. Me dan a elegir entre el hospital y el parque temático y me parece que no hay color. Así que vamos a centrarnos en lo que tenemos ahí medio levantado y ha terminado de una puñetera vez. Sí, ¿cuántos años lleva el hospital? Ya se me ha perdido. ¿Habéis hecho la comunión? Sí, acababa de hacer. Acababa de hacer. Era la época en que había el pantalón corto por el largo. En el 2010 creo que dijo Barreda que tenía que estar terminado el hospital. Pues fíjate, yo sí tengo. Bueno, el parque temático... Bueno, más, porque empezaron antes del 2010, ¿no? 10 años arriba, abajo, tampoco. 10 años más o menos. Pero la realidad es que los ciudadanos ya no podemos esperar más. Necesitamos, los ciudadanos de la provincia de Toledo, ese nuevo hospital como Agua de Mayo. Tenemos un hospital, el Virgen de la Salud, que está obsoleto y que necesita muchas reformas. Y yo creo que un enfermo, el que entra por urgencias y necesita atención médica y necesita tener los mejores cuidados y sobre todo las mejores instalaciones, no se le puede decir espérate que dentro de dos años ya va a estar el otro hospital de Toledo. No, ya vamos tarde. Pero bueno, en cuanto al parque temático, bueno, pues desde el Partido Popular siempre vamos a estar a favor de todo lo que sea nueva inversión, toda inversión para esta región. Ojalá y sea verdad. Hablaba Antonio de antecedentes, ¿no? Yo pongo otros dos antecedentes. Proyectos empresariales que el señor García Page decía que tenía para esta ciudad, como era la planta de Coca-Cola o el corte inglés y que nunca llegaron a hacerse realidad. Desde luego que estamos, pues sí, contentos de que se invierta en Castilla-La Mancha, de que Castilla-La Mancha pueda ser atractiva para que vengan empresas y, como decía, ojalá sea verdad. Nosotros siempre vamos a estar del lado de la creación de empleo, vamos a poner todas las facilidades y todo el apoyo que se necesite para que en Castilla-La Mancha y sobre todo en esta provincia y en esta ciudad se cree empleo y que no estemos ante otra estafa o ante otra mentira porque los ciudadanos ya están cansados de que se les diga va a venir el oro y el moro y luego no llega nada. Alejandro. Bueno, yo ratifico las palabras de los contartulios anteriores. Evidentemente, todo lo que traiga región a la comunidad, sea cualquier parte que sea de la comunidad, sea Toledo o cualquier otra de las zonas, pues nos parece correctísimo. Sí que es verdad que con todos los reparos, es decir, el hospital de Toledo, por ejemplo, tenemos también los datos de la ejecución presupuestaria del hospital de Toledo, que iban no sé cuántos millones de euros para este año y llevamos un millón y pico y estamos en marzo, ya pueden correr con el presupuesto. Yo llevo mucho tiempo diciendo que en la ejecución de los presupuestos vemos cuáles son realmente las prioridades del señor Page y de sus socios de gobierno. Entonces, yo lo que espero es que el hospital de Toledo, ojo, y rompo también, aprovecho para hablar del hospital de Guadalajara, que ahí sigue medianamente paralizado, bueno, pues que se encargue el gobierno regional de esos hospitales, porque la ampliación de estos hospitales es muy necesaria y lo hemos visto hace muy poco. Con la presencia de esta empresa, cuyo nombre yo no he sabido pronunciar, yo me quedé en el puturru de foie, con lo cual, en cuanto al nombre de esta empresa, pues mira, igual, si esto tiene que venir, sí que es verdad que hemos tenido otros proyectos regionales fallidos, pero bueno, nosotros sí que ponemos esa duda razonable y sí que damos ese voto de confianza, con lo cual vamos a hablar sobre hechos consumados, pedimos al gobierno regional que evidentemente facilite en todo lo posible la implantación de esta empresa, porque al final eso va a traer puestos de trabajo y va a traer un enriquecimiento, además por descontar el efecto llamada que tendría, sobre todo teniendo Madrid tan cercano. Yo creo que al final ciudades como Guadalajara o como Madrid se tienen que beneficiar en ese corredor de la Sagra o en ese corredor de Lenares de la cercanía a Madrid en cuanto a generar proyectos que, si bien no están en Madrid, puedan ser atractivos para un público potencial de 8 millones de personas que al final son los que se mueven en ese entorno. Yo creo que estamos de enhorabuena, sí que es cierto que nos gustaría en el tema de los hospitales de la región, bueno, pues ver un poco más de brillo, ¿no? Como dicen en mi pueblo, un poco más de alegría con el tema de los hospitales, porque sí que es verdad que es una carencia que ya era urgente en el 2010, con que en el 2017, pues evidentemente es más que urgente. Bueno, se terminarán en algún momento y quedarán pequeños y habrá que iniciar nuevas obras, si no al tiempo. No se terminó con Barreda, no se terminó tampoco con Cospedal, lleva demasiado tiempo pendiente de terminar. Con Cospedal era difícil que se terminase porque entre 2011 y 2014 hubo un recorte acumulado del 32% del gasto en sanidad, un verdadero hachazo a la sanidad de nuestra región. Ahora ha habido un incremento del presupuesto en sanidad pequeño para poder revertir todos esos recortes, pero debería poder permitir avanzar en la terminación, en la finalización del hospital de Toledo. Más allá de terminar la obra y de que la infraestructura esté, digamos, finalizada, a nosotros nos parece muy importante el modelo de gestión. Creemos que es importante apostar por la sanidad pública y por la gestión pública y directa de los servicios básicos a la ciudadanía y eso incluye no solo la atención sanitaria directa, sino también otros servicios como la limpieza, la lavandería, el catering, el aparcamiento, por hablar también de Guadalajara. Sí, sí, bueno, ahora después cuando termines, perdona que te interrumpa, le voy a hacer una pregunta sobre el aparcamiento alternatorio de Guadalajara, que tiene una experiencia formidable. Vale, entonces, todos estos servicios que cuando se externalizan suponen la degradación de condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras y también el deterioro de la prestación de esos servicios y son parte integral del sistema sanitario. La higiene es salud, la alimentación es salud, por lo tanto, deberían de prestarse con suficiente calidad para atender adecuadamente a la población. Por ejemplo, en los hospitales de Toledo, Virgen del Valle y Virgen de la Salud, las trabajadoras de la limpieza han convocado movilizaciones y paros precisamente para denunciar la sobreexplotación que están sufriendo por estar subcontratadas. Esto mismo pasó no hace mucho también en Guadalajara, con las trabajadoras de la limpieza. Y los servicios que se subcontratan, se externalizan, se degradan en las condiciones laborales y en la calidad de la prestación del servicio. Por lo tanto, hay que insistir no solo en que se termine el hospital de Toledo, sino que sea de gestión pública y directa integralmente en todos los servicios que se prestan. El parque temático. Bueno, cuidado con los megaproyectos. He visto los precedentes que ha habido en este país, sobre todo durante la época del ladrillazo. También quiero recordar cuando se habló de Eurovegas, aquella mega inversión que se iba a hacer, que iba a tener como legislación propia y demás. Lo que hay que garantizar es que estas inversiones cumplan con el respeto a la normativa medioambiental, a la normativa laboral, con que el empleo que se genere sea respetando los derechos laborales, sea con salarios dignos y que cumplan esos requisitos. Más allá de esto, la cuestión de fondo que hay, ¿cuál es? La del paro y la precariedad que sufrimos en esta región y en este país. Entonces, no hay soluciones mágicas, no hay soluciones mágicas a este problema que dependan de una gran inversión o de generar condiciones, digamos, excepcionales para atraer esas inversiones. El paro y la precariedad son resultado de políticas que se han estado aplicando en los últimos años o en las últimas décadas por el Partido Socialista y el Partido Popular, que han generado paro y precariedad. Y para revertir esos resultados hay que revertir esas políticas y, en particular, las dos últimas reformas laborales que han abaratado el despido, que han debilitado la negociación colectiva y, por lo tanto, lo que han hecho es generar más paro, más precariedad, que la gente trabaje más por salarios más bajos y, por lo tanto, lo primero que hay que hacer es darle un giro a esas políticas, revertir las reformas laborales y aplicar otras políticas distintas a las que se han estado aplicando hasta ahora para que haya empleo y empleo digno y con derechos. Eso es otro debate. Yo contesto un poco a David en ese un poco ya manío discurso de lo público o lo privado. Yo creo que siempre hay que tender a tener el mejor servicio en el ámbito que sea. Hay ejemplos de servicios externos, privados, excelentes, igual que hay ejemplos de excelentes también servicios públicos. Es decir, en la administración pública no hay funcionarios que se manifiestan porque ha dicho, con razón, que las empleadas, sobre todo, que son mujeres de la limpieza en los hospitales, están de manifestación de huelga porque dicen que están en una mala situación. También hay manifestaciones de funcionarios que dependen de una administración concreta determinada. Es decir, que cuando un servicio no se presta bien, según los trabajadores, por la circunstancia que sea, ¿me da lo mismo que sea público que privado? Tenemos que exigir el mejor servicio. Y hay ejemplos. O sea, no hay que demonizar. O sea, a todo público y todo privado. Posiblemente, a lo mejor, pues un mix sea una situación en algunos aspectos interesantes, ¿no? Vamos a ver por qué se manifiestan los empleados públicos y por qué se manifiestan las trabajadoras de la limpieza. Los empleados públicos se pueden haber estado manifestando, por ejemplo, por los recortes que hizo el PP de la paga extra, de la tasa cospedal del 3% a sus nóminas. Pueden protestar contra eso. Son distintos motivos. Son decisiones políticas de recorte de sus nóminas que toma el Gobierno. Las trabajadoras de la limpieza lo que están denunciando, o por ejemplo, por las 35 horas, también, ¿no?, que recurrió el Partido Popular cuando aquí, en las Cortes de Castilla-La Mancha, decidimos democráticamente que había que recuperar la jornada de 35 horas, ¿no? En lugar de hacerles trabajar dos horas y media gratis, como decidió Cospedal, que hicieran las empleadas y empleados públicos de esta región. Las trabajadoras de la limpieza están movilizándose y convocando paros porque denuncian sobreexplotación. ¿Por qué? Porque... No era el tema, David. Vale, por favor, ya, pero... Pero no puedo replicar entonces. Resume, no, pero es que nos estamos yendo por los zorros de duda. Cuando tú subcontratas una empresa, esa empresa tiene que obtener un lucro, un beneficio. ¿Y cómo lo va a hacer? A costa de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Y para eso existen inspecciones. Y para eso existe que... Y se incumplen los convenios, y se les pide a sindicalistas... Bueno, pues se le quita la administración. El problema es que, efectivamente, hay dejadez administrativa para obligarse a algunas empresas que cumplan los pliegos de condiciones. Y encima de esa empresa... Ese es el problema. Porque ahora... Incluso son del primo... Cuando se obliga a cumplir ese pliego de condiciones, funciona fenomenal. Funciona fenomenal. Como funciona fenomenal es con gestión pública y directa... Y con los trabajadores y trabajadoras organizados para defender sus derechos. No estoy tan de acuerdo contigo. Porque hay veces que eso, precisamente, tampoco funciona. O tiene un sobrecoste añadido. Es decir, o tiene un sobrecoste añadido. Porque depende también. Es decir, ni todo es blanco, ni todo es negro. Lo podemos ver medio gris. Desde el Partido Popular, la verdad que les damos la bienvenida a Podemos y al Partido Socialista por acoger un proyecto de hospital que planificó el Partido Popular. Un proyecto sostenible y viable que acababa con aquel proyecto de hospital faraónico donde había materiales de lujo. No sé si recuerdan los espectadores aquellos azulejos portugueses o aquella caseta de obra que costó dos millones de euros. Por fin se ha acabado con aquellas obras faraónicas del Partido Socialista y les damos la bienvenida a coger proyectos que son buenos para Castilla-La Mancha. Pero hablar de sanidad y hablar del gobierno de Castilla-La Mancha, por la verdad, David, que ya puedes estar hablando de recortes y no recortes, pero me gustaría que te pusieras la camiseta ahora y protestar contra los recortes del gobierno señor García Page, que Podemos está apoyando desde las cortes de Castilla-La Mancha. Mira, sin ir más lejos, la sanidad no va mejor con un gobierno del señor García Page ni del Partido Socialista. Al contrario, hoy tenemos más listas de espera que cuando Cospedal dejó de gobernar la región. Año 2015, junio de 2015, con la presidenta Cospedal, 106.000 pacientes en listas de espera. Hoy, con el señor García Page, 113.000. Sabemos restar, ¿no? 113.000, 900 menos 106.000, 7.000 personas más en lista de espera que hay en Castilla-La Mancha. Y eso se debe a la nefasta gestión que se está llevando a cabo por la Consejería de Sanidad del gobierno del señor García Page. Yo de verdad que espero que el anuncio del señor García Page de hoy de empezar las obras del hospital de Toledo el 1 de abril, el próximo 1 de abril, no sea otro cuento más. Porque a mí me viene a la memoria hace un año, en el mes de abril, cuando el señor García Page apareció allí en las obras del hospital con 100 personas, debe ser que le gustan los figurantes, les puso chaleco y casco y estuvieron dando vueltas por la obra diciendo que iban a empezar las obras del hospital cuando no ha habido ni licencia. Están anunciando que se van a hacer obras en el hospital Virgen de la Salud. Yo soy usuaria, de la sanidad pública y del Virgen de la Salud y sé en qué condiciones está el hospital Virgen de la Salud porque lo sufro, igual que muchos ciudadanos de la provincia de Toledo. Anuncia que se van a hacer obras de ampliación de las urgencias del hospital de Toledo cuando un día después sale el concejal de la ciudad de Toledo diciendo que no ha habido ninguna, no se ha presentado ningún proyecto en el ayuntamiento para poder hacer esas obras. Con lo cual, cuentos y mentiras que es la gestión que está llevando a cabo el gobierno socialista respecto a la sanidad y de verdad que queremos creernos de verdad que se va a empezar con esas obras porque la ciudad de Toledo y la provincia no puede esperar cinco años. Dice el señor García Page que las obras van a estar en 24 meses. Expertos y profesionales dicen que las obras del hospital terminarán dentro de cinco y es que vamos tarde, vamos tarde. Un año, casi dos años de gobierno del Partido Socialista que no ha hecho nada nada más que mentiras y más mentiras sobre el hospital y yo creo que ya está bien y ya es momento de comenzar esas obras para cumplir sus promesas y para cumplir con las necesidades de los ciudadanos de la provincia de Toledo. La verdad que en estos asuntos la experiencia no dice que tenemos que ir día a día. Nosotros que somos atléticos partido a partido. Pues ya sí, pero no porque no queramos que vaya mejor sino porque hasta ahora no hemos tenido otra experiencia particular y general de todo el mundo. Yo espero que efectivamente el día uno comiencen las obras y a partir de ahí sean dos o tres meses más pero ya casi es algo que nos da casi igual. Lo que queremos es que efectivamente se inician y lo mismo ocurre con el parque temático. Es decir, es que somos así. La historia nos hace ser un poco descreídos pero no nos queda otra. Pero sí, eso sí, confiando que siempre sea una realidad porque nos vendrá bien. Sí, efectivamente. A ver, dos años de legislatura ya de parque son demasiados para no haber acabado el hospital. Cuatro de cospedal son también muchos años de retraso para no haberlo acabado entonces. Por lo tanto, insisto, no se acabó con Barreda, no se acabó con cospedal. Vamos a ver si ahora se puede acabar. Desde luego, insisto, nosotros no queremos ni que gobierne el PP ni el PSOE, nos presentamos como alternativa de gobierno, lo que pasa es que aquí, vista la relación de fuerzas, tuvimos que elegir entre lo malo y lo peor o entre susto y muerte. Y evidentemente, nos parece que es distinto un récord acumulado del 32% del gasto en sanidad durante la legislatura de cospedal. Son datos oficiales del Ministerio de Hacienda de Administraciones Públicas, datos objetivos, un tercio del presupuesto en sanidad durante la legislatura de cospedal que fue recortado. Es distinto recortar el gasto en sanidad a que haya un incremento de presupuesto por pequeño que sea. Y en las negociaciones de los presupuestos, desde luego, hemos tenido claro que había que presionar para que se priorizase la sanidad pública y efectivamente hay un menor gasto en derivaciones si quitamos el transporte sanitario que también recortó cospedal y desde luego seguimos insistiendo en que el modelo de gestión, el nuestro por lo menos, es un modelo de gestión pública y directa de todos los servicios de la atención sanitaria y de todos los servicios asociados. Y aquí quiero hacer mención también particularmente porque ha salido antes a colación lo del aparcamiento de Guadalajara. A mí esto me parece sangrante y esto sí que... ¿Cuál es el tanatorio? No, el aparcamiento del hospital universitario de Guadalajara. Claro, no está todavía hecho. Esto es otra de esas cuestiones que lleva muchos años pendiente. Es una reivindicación en Guadalajara que tenía que haber un nuevo aparcamiento en el hospital para toda la demanda que hay porque es un hospital que debemos recordar que tiene un carácter provincial, viene gente de toda la provincia y se recogieron más de 15.000 firmas para pedir un aparcamiento gratuito, público y gratuito. se aprobaron mociones en ayuntamientos incluso con el apoyo del Partido Socialista a nivel municipal y al final el gobierno de Paje ha sacado una licitación para externalizarlo y para que además sea de pago incumpliendo los compromisos que había establecido con la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Guadalajara de que en caso de que fuese de pago al menos sería más barato que la zona azul pues va a ser más caro que la zona azul y aquí tenemos que denunciar esa falta de respeto por el diálogo social esa clara contradicción con el discurso de la defensa de lo público ya vemos que en cuanto pueden externalizan y además es más caro para la gente y hay que decir claramente que el aparcamiento condiciona el acceso de la gente a la sanidad pública y lo condiciona por renta si tienes para pagarlo pues accedes más fácilmente que las personas que no tienen sobre este particular Partido Socialista ahora Guadalajara y Ciudadanos sacamos adelante una moción de la plataforma de la plataforma de afectados o sea de la plataforma a favor de la sanidad pública y bueno ahí lo que intentó el Partido Popular y el Partido Socialista pues como siempre tirarse la pelota con los temas de la región es muy curioso porque en el Ayuntamiento de Guadalajara que gobierna el Partido Popular cuando gobernaba Cospedal pues la Junta lo hacía todo bien y el PSOE era viceversa y ahora pues el PSOE dice que la Junta lo hace todo bien y el Partido Popular que es viceversa ¿no? Hay ciudadanos no entramos en ese juego pero sí que es cierto que un aparcamiento y que debía ser gratuito y que yo creo que Podemos en la posición de prevalencia que tiene en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha debería pegar un buen tirón de orejas al señor García Page ese aparcamiento que iba a ser gratuito al final va a ser de pago y hemos intentado con una moción que haya al menos una interconexión entre la zona ya viaria hecha y la zona del aparcamiento al menos provisional para que por ahí puedan pasar los coches pero sí que es cierto que la situación del aparcamiento de Guadalajara hay una zona privada que fue la que la que sufriste la que sufriste tú en tus propias carnes hay una zona privada y luego hay una zona que aunque va a ser pública pero va a ser de pago con lo cual hay el tema de que lo público pues al final no busca un beneficio y demás bueno pues la Junta de Comunidades ha rizado el rizo y va a hacer un parking público de pago con lo cual al final el Hospital General Universitario de Guadalajara que como decía compañero Podemos es provincial no tiene ni una zona de aparcamiento gratuito es sorprendente ni una zona de aparcamiento gratuito hay una concesión antigua que es la del tanatorio donde la gente va a aparcar el tanatorio está a 200-300 metros del hospital con lo cual la gente se va a aparcar al tanatorio pues es una zona que tiene una concesión privada igual que el tanatorio pero en la zona anexa al hospital entonces ¿qué está haciendo la gente? bueno pues la gente aparca bueno o sube andando o intenta ir en transporte público el transporte público de Guadalajara podríamos dedicarle también otro programa pero al final aparcan en los sembrados aparcan en en el monte aparcan bueno de aquella manera y sobre todo es una pena porque porque no olvidemos que al final a un hospital nunca se va por voluntad propia se va o bien porque porque tienes una enfermedad o bien porque van familiares a ver a ver un enfermo y luego además mucha gente es gente mayor es decir que no tiene una facilidad de movilidad creo que la junta de comunidades se tendría que replantear lo del hospital universitario de Guadalajara el aparcamiento bueno las dos cosas tanto el hospital como el aparcamiento es una vergüenza que en un hospital no haya un aparcamiento gratuito un hospital de la junta no haya un aparcamiento gratuito es un poco inconcebible sí Antonio González Jerez de ABC muchas gracias buenas noches buenas noches Carolina Agudo del Partido Popular muchas gracias buenas noches Alejandro Ruiz de Ciudadanos muchas gracias muchas gracias nos vamos volvemos la semana que viene con más temas intentando analizar lo más importante que suceda en los próximos seis días de ellos hablaremos aquí en el Braserillo hasta entonces sean lo más felices que puedan les esperamos buenas noches